¿Vivirías en una casa impresa en 3D? Esto te lo pregunto porque está finalizando la construcción del barrio más grande de casas impresas de todo el mundo. Wolf Ranch es el nombre del vecindario que está en Texas, Estados Unidos, y que comprende de unas 100 viviendas construidas en su totalidad usando una impresora robótica de gran escala llamada Volcam de la empresa Icon. El proyecto arrancó en noviembre de 2022 y actualmente ya está concluyendo y entregando las primeras casas a sus propietarios con un máximo de 195 metros cuadrados por casa. El proceso de construcción con esta impresora gigante se realiza capa por capa con una mezcla de concreto que incluye polvo de cemento, agua, arena y otros aditivos. Estas capas forman paredes con un efecto parecido a la de un pantalón de cotele, un método de construcción más rápido y menos costoso que la construcción tradicional. Están diseñadas para ser resistentes a las inclemencias del tiempo, incluso siendo destacadas por ser frescas para el intenso calor que se vive en los veranos de Texas. Cada casa cuesta entre $450,000 y $600,000, precios que se ven elevados, pero de igual forma son competitivos en el mercado inmobiliario de la región. Y recuerda que siempre nos pueden visitar en omageek.net por más artículos de ciencia, tecnología e innovación. Y si te gustó este video dale like y suscríbete a nuestro canal. Para programa Geek, yo soy Felipe Ovalle y nos vemos en un próximo Express. Chao.